Me dicen a cada rato, me piden a cada rato, me escriben a cada rato, vieja, dame unos secretitos para, ¿verdad? Para poner más contento a mi marido en la cama cuando esté singando. Póndame unos secretitos, vieja, y que lo tuyo. Ah, pues aquí va los secretitos. Una de las cosas que al hombre le gusta, a todos los hombres, a todos los hombres le gusta, que le besen el cuello ahí, ahí atrás, ahí, o por ahí también, dependiendo, tú lo buscas hiladito, pero por ahí, por ahí, hay, 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 una lengüita, una lengüita, sé que hay, no sé, como con una salivona, ni que están elevadas, no, 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 una lengüita así, con la puntita, la puntita de la lengua, o un besito así, no, 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 sí. También, hay hombres que le gusta, que le gusta, que le besen los dedos, las manos, se las chupen, el tipo de los cuello. Bésale los pezones Así Por la lengüita Por todos los pezoncitos Así Por la tetirilla Jálale suavecito Hay hombres que tienen los pezoncitos afuera Hay otros que son planos Pero si esto tiene una puntica A la salud Como tú estés dupando Una tetica ahí Dile al oído Mala palabra Palabra sucia Perro cíngame Perro Te gustan todos Bésale que te diga Y que el hombre se está poniendo loco El hombre se está poniendo loco contigo Cada vez que tú le haces una vaina El hombre se pone loco contigo Y al final Hay que mamá Le se huevo Junto con Hay mujeres que tienen una habilidad Una habilidad De estar amando huele El mismo tiempo Cogiendo los granos Y que se le juntan Los granos con el huevo Me dicen a mí Ya tú sabes loca A todos los que me hayan inscrito Ahí están los tips Para su macho ¡Gracias!